Esta noche, como lo dijimos en el comienzo, nos está acompañando la querida actriz y cantante río platense uruguaya, pero adoptada por los argentinos Natalia Oreiro. Cuando Natalia fue invitada a participar de la Fiesta Nacional del Sol, inquieta y entusiasta como es, se puso a buscar información en internet y descubrió que un grupo de mujeres sanjuaninas había confeccionado parte del vestuario de esta fiesta. Y entonces ella pidió que fueran las costureras de Juno las que confeccionaran ese magnífico traje de paillette rojo que luce Natalia esta noche. Juno es una empresa social de confección y comercialización en telas estampadas, donde mujeres cosen desde sus propias casas para empresas que requieren de su labor. Natalia lleva puesto hoy un traje que fue confeccionado por Tania Vargas, mamá de Luciano y de Tomás, quien como junto al resto de sus compañeras, desde su hogar generan un ingreso extra para su casa. Juno significa fuerza vital, es la diosa de la maternidad y es la energía que inspira a estas mujeres empoderadas. Convencidos estamos de que las mujeres pueden hacer un mundo mejor, más amable y más justo. Rosario Ahumada fue la iniciadora de este movimiento. Y hoy están aquí las Juno, estas fabulosas costureras a las que saludamos, ellas con sus brazos en alto, recibiendo el cariño de la gente, dándonos un ejemplo a seguir. Un fuerte aplauso para ellas. Que se escuche bien fuerte ese cariño manifestado en el aplauso para las Juno. Mujeres orgullosamente sanjuaninas. Los votos ya están en la mesa de trabajo. ¿Cuándo se da este encuentro ahora, no? Se da este encuentro de Natalia con las trabajadoras de Juno. ¿Qué momento se da en esta noche también? Queremos contarles, queridos amigos, que mientras la escribana hace su trabajo...